El periodista Fernando Solavarrieta sufrió un violento portonazo cuando pasaba a dejar a sus padres a un departamento de Providencia. Los delincuentes lo atacaron a él y en la huida pasaron a llevar a su mamá. Ambos quedaron con lesiones y con un susto difícil de olvidar. Entonces estamos viviendo en un país súper peligroso, esa es la verdad. Yo ya tenía cierta sensación de que estábamos en un país peligroso después de esto, imagínate. Lamentablemente estamos viviendo en un país donde tenemos que cuidarnos porque la delincuencia nos está ganando. Es la reflexión que hace Fernando Solavarrieta luego de la noche de terror que vivió junto a sus padres. Venían de regreso en su pembé negro que vemos en imágenes. Debía pasar a dejar a sus padres a su departamento en Providencia luego de cenar juntos. No se imaginaba que los ocupantes de este otro auto rojo ya lo tenían en la mira. Una vez que se estacionan, el vehículo que lo seguía se detiene un poco más adelante y de él descienden tres delincuentes. Fernando Solavarrieta incluso pensó que era una broma. Me demoro como 10 segundos en darme cuenta que era una situación real. El tipo me baja muy violentamente del auto. Yo lo único que hice, lo único que atiné ante los gritos de mi papá y de mi mamá fue a tratar de demorar un poco la situación porque supuse que como no era tan tarde, eran tipo 11 y media, 20 para las 12, había gente en una calle concurrida y estaban los conserjes en los edificios. Dije en una de esas, pensando dentro de lo segundo de lo que estaba sucediendo, y si esto se demora a lo mejor se escapan. Pero eso fue peor. La recomendación es a no resistirse en un asalto. Los delincuentes incluso lo golpearon para que entregara sus pertenencias y lo atacaron con un destornillador en una pierna para que soltara un reloj que era de su abuelo. Él trató de oponer resistencia, pero finalmente, por mayoría de cantidad de personas, los tipos lo lanzaron al suelo y lo comenzaron a agredir y lo agredieron con el mismo objeto punzante en su muslo derecho. El conserje del edificio, al ver lo que ocurría, intentó ayudar, pero nada pudo hacer. Fernando Solavarrieta ya había sido golpeado y despojado de sus pertenencias, pero lo que más lo afectó fue lo que ocurrió con su madre. Salió corriendo, huyendo los dos autos, digamos, el que me habían robado a mí y el auto que los estaba esperando a ellos, y mi madre en ese momento cae del piso muy fuerte, se pegó en la cabeza. ¿La masa de la vida con el vehículo? Sí, sí, al salir el auto. Entonces ahí yo ya me quedé muy preocupado de mi mamá, gracias a Dios, está bien mi mamá y mi papá también. Y yo tengo un par de lesiones leves, no más producto del forcejeo, de cuando me sacan, que yo me demoro un poco, y ahí yo creo que ellos se desesperan y para hacerlo más rápido, al tratar de reducirlo, uno de ellos me mete un punzón en la pierna. Y es que el punzón o destornillador es el arma que los delincuentes prefieren al momento de intimidar. Aparentemente lo usan para no ser detenidos si antes de un delito son fiscalizados. No es lo mismo portar un destornillador que portar un cuchillo, un machete o portar un arma de fuego, pero también todo depende de las explicaciones suficientes que pueda dar ante un control de identidad quien lo porta. En definitiva, obviamente que es mucho más fácil poder acreditar o justificar el porqué yo porto dentro de un vehículo un destornillador que el poder justificar el porqué yo porto un arma de fuego. Muy bien. Mejor. Mejor, sí. Y así se vio a su labarrieta en esta pauta deportiva que tuvo durante la mañana. Recibió muestras de apoyo y cariño. Y de a poco la noche de terror comienza a quedar en el olvido. Así que vayan acercando, sí. Sus padres lograron viajar y ya no están en Santiago. Ahora todo queda en el ámbito policial para dar con los asaltantes que otra vez atacaron a una figura de la televisión.